se repiten, porque vamos a ver justamente algo muy parecido a lo que vimos ayer, ¿no? Con esta mujer que había destrozado las ventanas de un bus. Es el chofer también de un vehículo que se baja con fierro y le rompe el espejo retrovisor también a un vehículo de transporte público. ¿Y todo por qué? Porque le había rozado su unidad. Ahí está. La furgoneta está adelante, el sujeto se había bajado, le destroza el espejo retrovisor y se vuelve a subir. El tema de acá lo conversábamos también, ¿no? ¿Qué pasa si el chofer que está grabando, que es el agraviado en este caso, tenía una pistola y responde? A eso estamos reduciendo la manera en la que resolvemos nuestros problemas, con violencia. La ley de la selva. Sí, la ley de la selva, la ley del absurdo. Algo está ocurriendo y no podemos minimizar ni normalizar esta situación. Imponer autoridad, imponer orden no es de esta manera, no es el camino. La violencia genera siempre más violencia y no es una frase trillada, es una frase real. Si no vean finalmente cómo es que en otros escenarios la cosa se complica mucho más. 6.25 ya de la mañana. Nos tenemos que...